Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos acá trayendo la ambulancia de Santo Domingo, que como todos sabemos hace mucho tiempo fue pedida y bueno, esto es un sueño que la gente de Santo Domingo lo esperé. Bueno, estamos entregando hoy una unidad nueva, 4x4, que bueno, que van a tener ahora en el caso que la tengan que usar. Bueno, acá tenemos a Fabián. ¿Qué te parece todo esto, Fabián? La verdad que hermosa, se estaba necesitando, el pueblo hacía tiempo que la venía esperando y ahora llega y es muy necesaria para Santo Domingo. Así que muy contento, muy feliz de tenerla acá. Es preciosa, una Toyota Cero, así que estamos chochos. Estamos muy contentos, muy esperadas y contentas por la ambulancia. Bueno, muchas gracias. ¿Y acá otro vecino? Bueno, estamos muy contentos y bueno, es que es lo que necesitamos en Santo Domingo, porque estos pueblos que tienen una buena ambulancia, bueno, ya la tenemos, así que por cierto, ahora estamos contentos por todo lo que hemos hecho. Bueno, continuando con la planificación de actividades y continuando las gestiones realizadas en su momento con nuestro señor Intendente Matías Rapalini, en su momento planteando la necesidad y la importancia de la capacitación de las personas para el avance en el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad. Primero comenzamos con la gestión de la carrera de Tecnicatura de Enfermería, que ya es una realidad. Luego continuamos con la carrera de Licenciatura de Enfermería, que ya es una realidad. Y bueno, próximamente el sábado 5 de agosto, dentro de la planificación, está también la apertura de la carrera de Tecnicatura de Trabajo Social. Y a partir del sábado 5 de agosto va a ser la apertura, sigue abierta la inscripción, invitamos a todos aquellos interesados que quieran inscribirse, pueden inscribirse para la carrera de Trabajo Social. Esta carrera se va a realizar el primero y segundo sábado de cada mes, a partir de las 8 de la mañana, y el ámbito educativo institucional va a ser el lugar del Salón de Leopoldo Marechal, y la carrera va a estar a cargo del Instituto de Tecnicatura de Timoteo Ruiz Díaz. Y bueno, esperemos que haya, invitamos a la población que sigan inscribiéndose, y bueno, tenemos una buena cantidad de inscriptos hasta el momento, que superan prácticamente las 30, 35 personas, y bueno, esperamos que sea una herramienta más para el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 Bárbaro, yo que tengo un negocio acá a mitad de cuadra es muy estupendo Aparte una iluminación bárbara, no es como la otra amarilla que no se ve bien Y lo que hay que recalcar es que todo se hace con mano de obra del municipio, así que felicitar a toda la gente realmente de la luminaria y de servicios públicos que nos dan esta posibilidad Y obviamente esto nos facilita poder tener más cantidad de luminarias LED en todo Maipú Todo lo demás se ve muy bien, la verdad que lo felicito Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2017 19 de agosto, Ángela Irene Dos cicatrices de tiempo sobre su pecho cansado 23 de septiembre, Coti Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales Maipú en concierto 2017 Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Este domingo 6 de agosto a partir de las 14.30 horas los esperamos en el Club Independiente para participar del festejo del Día del Niño vamos a comenzar con una serie de juegos al aire libre luego un show busilsense donde habrá espectáculos relacionados a todo lo que es actividad de circo compartiremos una linda merienda y finalmente compartiremos el sorteo de 20 bicicletas para los niños que allí estén presentes así que bueno aprovechamos a reiterar la invitación al festejo que fue organizado por las distintas secretarías del municipio tanto la Secretaría de Deportes, de Cultura, de Salud y Acción Social además bueno esta semana tanto el día jueves como viernes van a estar visitando las calles de nuestra ciudad un grupo de payasos y personajes como es el sapo Pepe que van a estar invitando a todas las familias y a todos los chicos y van a estar visitando las instituciones educativas para invitar a todos los niños y familiares para que formen parte de este festejo y que nos puedan acompañar este domingo 6 de agosto a partir de las 14.30 y agradecer a todo el personal de la Secretaría de Obras Públicas que ha colaborado con el reacondicionamiento del club para que este festejo sea todo un éxito En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y Nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas con más desagües, cloacas, gas y luz Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta Más y mejores espacios verdes Polideportivo renovado Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal Unidades Sanitarias y CAPS Con más unidades, obras y equipamientos Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas Y en Santo Domingo se hizo la red de agua Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias Vivamos Maipú, juntos Hola, buenos días Bueno, yo soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores En esta oportunidad quería invitar a toda la comunidad a una jornada recreativa Que se va a realizar en el Centro de Jubilados Volver a Vivir El día jueves 10 de agosto a las 14.30 horas Se va a hacer una jornada donde se van a mostrar los talleres que venimos realizando Con las personas que asisten al centro Y además, bueno, pasar una tarde diferente También pueden invitar a familiares, a las personas que quieran ir Va a estar la actuación final Papel Nolos de Mar de Plata Bueno, que es una organización de adultos mayores Que tocan y bailan Y bueno, vamos a estar finalizando con un baile Les recuerdo, es el jueves 10 de agosto 14.30 horas en el Centro de Jubilados Volver a Vivir Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro